Hola amigos de Radio Informativo Guamantla, soy el comunicólogo Giovanni Báez y los invito a mi programa de fútbol y música, donde abordaremos los temas más importantes del fútbol y de la música rock. Así que no lo olviden, tenemos una cita todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde aquí en Radio Informativo Guamantla. Radio Informativo Guamantla Bienvenidos a este programa de fútbol y música. En este día vamos a hablar de las novedades del fútbol tanto mexicano como internacional, los torneos que se avecinan, las ligas, algunas ya en la fase final como es la Liga MX, también analizar un poco de lo que dejó el clásico español el pasado domingo y bueno entre otras cosas más está también el América que tiene como novedades pues muchos cambios que va a haber en estos días y bueno entre otras cosas pero bueno vamos a arrancar con lo que es el Club América para muchos el más querido, el más odiado. Bueno pues se habla de, hay muchos rumores en este club como siempre como es uno de los más grandes y obviamente es el más ganador hasta ahora con 12 títulos de liga. Bueno pues parece ser que tiene problemas en los últimos momentos ya que como hemos visto no hay un buen desempeño del club desde que llegó a la final parece ser que fue a la baja, fue un gran torneo el pasado, llegaron a una final, fue una gran final pero al parecer en este torneo no se vio bien, hay cosas que no han venido manejando de una manera importante, muy buena y por tal motivo se empieza a especular que va a haber cambios tanto de directiva como de técnico, ya se avicinaba también que era posible que el Piojo otra vez dirigiera a este equipo azul crema, pero bueno entre otras cosas pues se dice que va a haber cambios como tal en la directiva y bueno en el cuadro azul crema se preparan algunos cambios de cara a la apertura 2017 y que solamente se espera el momento adecuado para que se anuncien de manera oficial, o sea como tal ya están los cambios como es la directiva entre otras cosas y bueno primeramente la directiva ya se aliza en algunos movimientos, como les había comentado bueno ya Ricardo Peláez y José Romano saldrían de la entidad y en su relevo llegarían John de Luisa y Santiago Baños sobre todo para la dirección deportiva, como les digo parece ser que el club no vive bien sus momentos, pues a pesar de que no empezó muy bien el equipo está en zona de liguilla y mínimo con una victoria en su próximo partido y un empate inclusive una derrota podría ser que la América quede entre los primeros ocho y sabemos que si entra en la liguilla pues no podría haber algún problema, parece ser que la afición de la América no está a gusto con la dirección de Ricardo Lavolpe, no sé si por el estilo de juego, pero como les digo un equipo grande pues lo que necesita es títulos, algunas veces si se necesita jugar bien, pero el América pues está ahorita en la tablita, está entre los ocho primeros y como les digo si llega a entrar a la liguilla bueno pues es otro torneo, es un torneo aparte y la vuelta pues no se ve un equipo llamativo como en la temporada pasada, pero quizás sí se pueda meter para pues por qué no luchar por el título, ya que la temporada pasada como les digo quedaron en segundo lugar, subcampeones otra vez, pero bueno como les digo ahorita no se ve tan mal el club, aún así parece ser que la directiva, los aficionados no les gusta cómo se está llevando el manejo de este club y por tal motivo pues van a ser los cambios tanto con Ricardo Peláez y también en la directiva, perdón en la dirección técnica que posiblemente ya se apunta el Piojo Herrera para de nuevo hacerse del cargo de este club, que lo hizo pues grande nuevamente en las temporadas pasadas. Bueno también en otras noticias con respecto al fútbol mexicano, pero ahora del acérrimo rival que es las Chivas del Guadalajara, bueno pues parece ser que los altos mandos rojiblancos desean darle una satisfacción a la afición con la obtención de un campeonato, el nacido en Hermosillo se dice este jugador del Monterrey, consolidado ya como hombre importante de Antonio Mohamed, sin embargo las posibilidades de llevarse a esta joya se mantienen latentes, la idea de realizar un intercambio no es descabellada, ya que Chivas cuenta en sus filas con futbolistas de calidad que podrían interesarse en los rayados. Bueno pues aquí podría ser una nueva contratación del equipo de las Chivas, un mediocampista ya titular en el Monterrey, que obviamente pues es un joven aún, a tener unos veintitrés años y bueno por este motivo están tratando de buscar gente, ya que si no llegan a cumplir las expectativas de este torneo de llegar a campeón o mínimo a la final, bueno pues van a tratar de reforzarse y tener un equipo más competitivo, más del que ya tienen ahora y tratarán de buscar ese mediocampista del Monterrey y también en dado caso de que el Monterrey acepte que aparte de mucho dinero que les van a pedir, van a tratar de negociar y conseguir un jugador aparte del dinero, ¿no? Posiblemente que aquí entre en juego el jugador de ahora la Fiorentina, quien es Carlos Salcedo, que obviamente se fue a préstamo con la Fiore, allí en Italia, hasta que el equipo de Italia lo compre, bueno pues ya sería del club italiano, ¿no? Pero por el momento sigue siendo del Guadalajara y si la Fiorentina no quiere hacerse de los servicios de Carlos Salcedo, bueno pues parece ser que esta es la primera pues pieza que pondrían aparte del dinero para contratar a este jugador del Monterrey que le vendría muy bien al equipo de Guadalajara. Y bueno siguiendo más con las noticias nacionales de fútbol y con el América también, pues parece ser que hubo reacciones con respecto al estilo de juego del América y también con lo que es el momento que vive, ¿no? Y bueno para eso nos hicieron esperar voces y una voz muy importante dentro de, bueno ya está fuera del América pero fue importantísimo durante 10 años prácticamente, pues es el de Coctejo Blanco quien tuvo reacciones con respecto al manejo del club y también de la directiva y los jugadores y bueno Coctejo Blanco mencionó que si fuera dueño del América haría una limpia en el equipo, empezaría de acuerdo al propio futbolista por Ricardo Peláez y luego por los jugadores y bueno también el mítico 10 de las Águilas explicó sus argumentos por los que cree que el presidente deportivo debe salir del equipo al final de esta temporada. Mencionó también que si yo fuera el dueño sacaría a Ricardo Peláez y al final de cuentas son ciclos, él hizo lo que, él hizo las contrataciones, él trajo a los jugadores, es como siempre he dicho, tú como entrenador aunque tengas un buen directivo tienes que traer a tus jugadores, no prometedores ni el presidente deportivo porque quien se juega la chamba eres tú. Explicó esto Coctejo Blanco que obviamente la responsabilidad cae en la directiva, ¿no? Porque él maneja como tal la plantilla, por decirlo así, no como tal el directivo, sino como el que trae los refuerzos, el que da el dinero, el que pues le hace caso al técnico, ¿no? Obviamente bueno esto va de la mano tanto el técnico como el directivo, pero tiene un poco más de peso obviamente el directivo porque es el que representa al club y es el que da el dinero para estas contrataciones y bueno pues por tal motivo trataría de mejorar, ¿no? Y bueno lo que quiere decir Coctemo que es que pues simplemente se salga Peláez, ¿por qué? Porque no está llevando bien este club que obviamente es una gran entidad en el país y que el América esté así parece ser que no está muy bien visto por los aficionados de América y obviamente por un ex futbolista y un símbolo que es Coctemo Blanco. Y bueno también en noticias internacionales ya lo que es el fútbol internacional como les digo es hablando del Real Madrid pero no específicamente de Garrett Bale quien pues desafortunadamente estará al menos un mes de baja tras lesionarse mientras disputaba el clásico del fútbol español entre el Real Madrid y el Barcelona el pasado domingo y bueno tras ser sometido a pruebas médicas este martes el jugador fue diagnosticado como una lesión de grado 2 en el soleo de la pierna izquierda según ha informado el Real Madrid a través de la del parte médico hecho público a través de sus medios oficiales una gran baja que sin duda le afectará muchísimo al Real Madrid y más ahora que este club pues está empatado por decirlo así en puntos con con el Barcelona después de la derrota que sufrieron el pasado domingo bueno pues ya los dos tienen 75 puntos algo que puede pues rescatar el Real Madrid es que tiene un partido pendiente contra el Celta de Vigo que bueno al ganar estos tres puntos que en el papel se ven ganables pues podría superar al Barcelona con tres puntos pero obviamente a la liga le faltan cinco cinco fechas entonces bueno en esto puede en estos en estos momentos puede pasar muchas cosas algo que pues le vendría bien al Real Madrid es pues ya no perder ningún partido y que el Barcelona pues aunque gane todos sus partidos pues quedaría tres puntos arriba al Real Madrid si llega a ganar el que tiene pendiente contra Celta de Vigo de lo contrario bueno pues el Barcelona se haría de la liga nuevamente si el Real Madrid llega a perder un punto o tres puntos lo que sea ya ahorita tienen que ganar todos los partidos que tienen el Real Madrid para que así pueda pues hacerse de la de la liga española ya que si no bueno pues el Barcelona le está pisando los talones están ahorita empatados a setenta y cinco puntos y bueno de no ser que el Celta de Vigo haga una sorpresa contra el Madrid bueno pues el Barcelona sería campeón y si no el el Madrid tendría que pues ser uno de los bueno hacer de lo que siempre ha hecho no su historia y el buen nivel de fútbol que tiene en más noticias el delantero del Manchester United Zlatan Ibrahimovic se encuentra en Estados Unidos para someterse a una operación en la rodilla derecha en un intento por salvar su carrera según han confirmado varias fuentes Ibrahimovic se lesionó los ligamentos de la rodilla derecha en la victoria de 2 a 1 en la Europa League contra el Anderlecht de Bélgica la semana pasada se ha especulado que la lesión podría poner fin a la carrera de 35 años de edad aunque el delantero prometió en Instagram esta semana que volverá más fuerte que nunca algo que bueno se le caracteriza mucho a Zlatan Ibrahimovic que es muy enérgico tiene sabe cómo cómo hablar ante los medios las respuestas que tiene o sea Zlatan Ibrahimovic sabemos que él tiene mucha calidad tiene mucho talento a pesar de los años pero bueno desafortunadamente en el fútbol obviamente la la edad tiene que ver mucho y obviamente el rendimiento no a los últimos las últimas fechas Zlatan había venido de menos a más había convertido muchos goles algunos de ellos muy importantes para el Manchester United en la liga también en la Europa League algo que lo vino aumentando su nivel algo que no veíamos desde en el Inter de Milán que no aparecía como goleador de la liga también lo vimos hace un año en lo que fue la liga francesa ahí también compartió bueno goles con Cavani y los demás jugadores de la primera liga de de Francia pero bueno en Inglaterra tenía que que hacer sombra no y bueno esta ocasión Zlatan Ibrahimovic se lesionó esperemos que se recupere como dice él volverá con mucha fuerza y ya para cerrar lo que es la la liga premier que el Manchester United en estos momentos está en quinto lugar apenas debajo del Manchester City que por cierto mañana jugarán este derby de de City en Manchester City entonces bueno pues se va a poner interesante este encuentro y bueno no jugará Zlatan Ibrahimovic también bueno después de de varias cosas que sufrió Marco Fabián en Alemania bueno en esta ocasión parece ser que las cosas le van bien hubo un momento en que se cuestionaba mucho el que se había ido a Alemania el que casi no jugaba y bueno muchas cosas no como siempre como cada que se va un jugador a Europa bueno siempre se le se le juzga mucho no pero esta ocasión el jugador de ex de Chivas ahora del Eintracht Frankfurt bueno ayer disputó la lo que fue la liga perdón el día domingo disputó la semifinal de copa de Alemania en el cual ganó 8 a 7 en la en la tana de penales quedaron empatados 1 a 1 en el tiempo extra y bueno Marco Fabián anotó uno de esos tantos en la tana de penales y con esto fueron ya los finalistas que jugarán contra el ganador del Bayern Múnich y el Borussia Dortmund y bueno como les digo después de los dos goles que anotó el ex jugador de Chivas frente al Augsburgo Kovic resultó que los resaltó también que los aztecas tienen algo especial en sus genes que lo hacen luchar en cada jugada como ha sido el caso de Marco Fabián en esta temporada Marco es muy importante para nosotros él lucha siempre y nunca se rinde algo que destacó del futbolista mexicano que ahora milita en Alemania defendiendo los jugadores del Eintracht Frankfurt también este es un gran jugador es no lo han llamado en estos momentos a la selección mexicana quizás sea una de las alternativas que tenga Osorio ahora que pues jugará varios torneos que son obviamente las alimentarias rumbo al mundial también lo que es la copa oro y también la copa la final de la copa oro en dado caso que lleguen a jugar y bueno pues esperemos que pueda jugar Marco Fabián ya que como les digo tiene talento y obviamente la selección como les digo va a jugar varios encuentros entonces tiene oportunidad de que juegue y por qué no destacar y por qué no también de subir a otro equipo de de mayor nivel porque obviamente sabemos que el Eintracht no es de esos equipos que están en el primer lugar ni a mitad de tabla quizá siempre están ahí defendiendo quedarse en la primera división de Alemania ahorita están pues intentando llegar a al torneo de Europa que es Europa League entre el séptimo sexto lugar esperemos que también para el bien de Marco Fabián y obviamente para el fútbol mexicano que pueda estar dentro de los primeros siete para poder estar en Europa League bueno vamos a un corte y regresamos para hablar de lo que es la final de la CONCACAF y la Liga MX Mabel Joyería el regalo que perdura venta de joyería en oro garantizado de 10 14 y 18 quilates aretes pulseras esclavas gargantillas anillos cadenas y broqueles medallas para bautizo confirmación tres años y primera comunión con estuche y grabación gratis argollas para boda en oro o plata con entrega inmediata grabadas al momento con nombre y fecha sistema de apartado a 1 2 3 y 4 meses descuentos permanentes en compras de contado ya contamos con precios especiales por mayoreo aceptamos todas sus tarjetas de crédito y débito abrimos todos los días en nuestras dos direcciones en el corazón de Guamantla Tlaxcala Parque Juárez 6B y Morelos Oriente 103B Mabel Joyería el regalo que perdura Digrarte Publi Impresos causando buena impresión le ofrece publicidad offset, plotter, serigrafía e impresión digital, sublimación, papelería empresarial e institucional, impresos sociales y comerciales, artículos promocionales, estampado textil y mucho más visítanos en Allende Norte 105 letra A en Guamantla Tlaxcala, Digrarte Publi Impresos Pinturas cómics, juntos embellecemos y protegemos la vida visítanos en nuestras tres direcciones Morelos Oriente número 120 letra A Zaragoza Oriente número 105 y Boulevard Yancuitlalpan número 109 en Guamantla Tlaxcala Contáctanos al 4720574 4726732 y al 4723624 Pinturas cómics ¿Necesitas dinero de una manera rápida, sencilla y confiable? Emprenda Auto Fitmex somos tu mejor opción en soluciones de crédito Ahora al empeñar tu auto recibes el dinero que tú necesitas Porque Emprenda Auto Fitmex somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados En tan solo 10 minutos te evaluamos y en 2 horas te damos el efectivo Solo necesitas traer tu credencial de lector y factura de tu coche En cualquiera de nuestras sucursales en Pueblo de Cuauhtémoc en Guamantla Y en Plaza Apisaco Aceptamos modelos 70s, 80s y hasta 2005 Te atendemos en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Cuauhtémoc Y en Plaza Apisaco de 11 de la mañana a 7 de la noche Pide informes al 241-417-3843 Brinda Auto Fitmex Hola amigos de Radio Informativo Guamantla Soy el comunicólogo Giovanni Baez Y los invito a mi programa de Fútbol y Música Donde abordaremos los temas más importantes del fútbol y de la música rock Así que no lo olviden Tenemos una cita todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde Aquí en Radio Informativo Guamantla Bueno ya regresamos Son las 4 con 46 minutos Y vamos a hablar de lo que es la CONCACAF Ya se viene la final este día También la Liga MX que ya está en su recta final Las posiciones Lo que son también los partidos internacionales en las ligas europeas Y hablando de ligas europeas Este día también hubo mucha cantidad de partidos En el cual se jugó como les había comentado en el bloque anterior La semifinal de la Copa Alemana Entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich Bueno como todos podemos ver Se podría decir que el Bayern Múnich le ganaría fácilmente al Borussia Dortmund Después de estar en la UEFA Champions League Desafortunadamente perdió contra el Real Madrid Al igual que el Borussia Dortmund que perdió contra el Mónaco Pues esto era lo que les quedaba Más al Bayern Múnich le quedaba pues ganar la Liga y también la Copa Y para ello tenía que vencer al Borussia Dortmund Algo que pues prácticamente se le hace usual al Bayern Múnich Pero en esta ocasión no fue así Ya que el Borussia Dortmund le ganó 3 a 2 al Bayern Múnich Algo pues de rescatar es que el Bayern no fue ese equipo que siempre hemos visto Ese equipo pues goleador que tiene la tendencia del balón Ese equipo veloz parece ser que esta vez no estuvo en el terreno de juego Al Borussia Dortmund fácilmente le ganó 3 a 2 en un encuentro Sí interesante, muy llamativo Pero le faltó al Bayern Múnich ya que es el que va liderando la Liga Y por obvias razones debería haber ganado este encuentro Para llegar a la final que jugará contra el Eintracht Frankfurt Pero pues no fue así La final será el Borussia Dortmund contra Eintracht Frankfurt de Marc Fabián Algo que pues le viene bien a este joven mexicano Ya que como les digo es una motivación más para este jugador De ganar una copa, de estar en una final en un equipo internacional Obviamente en una liga tan competitiva como es la alemana Y por tal motivo pues a Fabián le gustaría ganar este partido Pero bueno este encuentro va a ser muy interesante Y como les digo en el papel se podría decir que el Borussia Dortmund Le ganaría fácilmente al Frankfurt Pero como les comento este día el Bayern Múnich Que podría decirse que iba a ganar el encuentro Pues no fue así Perdió 3 a 2 Y bueno por eso mismo no podemos adelantarnos A decir que el Borussia Dortmund puede ganarle al Frankfurt Entonces va a ser un encuentro muy llamativo, muy especial Tanto para Fabián como para muchos aficionados del Frankfurt Porque ya tenía tiempo que no llegaban a una final Tanto de copa o de cualquier otra cosa Y bueno el Borussia Dortmund va a tratar de pues rescatar Lo único que le queda después de estar eliminado en UEFA Champions League Y también de haber sido pues vapuleado prácticamente en lo que es la liga No tiene pues ahorita puntos para estar entre los primeros 4 Y esto pues le viene un poco mal al Borussia Y por tal motivo deben de ganar mínimo esta copa que les queda Y al Bayern Múnich solamente le queda la liga Adiós la UEFA Champions League Adiós la copa Lo único que le queda es la liga que sinceramente la tiene ganada Tiene muchos puntos que le pueden ayudar Y obviamente es fácil para el Bayern Múnich ganar esta liga Entonces solamente para decirles que la final va a ser el Borussia Dortmund contra el Frankfurt Algo que pues no se veía desde hace mucho tiempo Y bueno esperemos que le vaya bien a Marco Fabián Ya que es un jugador mexicano Que milita en Alemania Y que bien que ganaría Que ganara perdón esta copa Ya que como les digo sería una gran motivación Y que le ayudaría en mucha forma para lo que se viene En lo que son los torneos de verano en la selección nacional También se jugó en Inglaterra Hubo encuentros La liga premier también no para En esta ocasión jugó el Arsenal contra el Leicester City Un Arsenal que vino abajo desde que lo eliminaron de la UEFA Champions League A cargo del Bayern Múnich Bueno pues parece ser que no se ha levantado ese golpe Y bueno en esta ocasión como les digo jugaban contra el Leicester City de locales Un encuentro pues no tan llamativo Parece ser que el Arsenal perdió mucho gas No se ve esa velocidad Esa entrega Ya no se ve tan dinámico este equipo Y el Leicester City que también fue eliminado de la UEFA Champions League Pero bueno que llegó más lejos que el Arsenal Parece ser que pues podría ganarle al Arsenal Ya que venía muy mal el Arsenal Y el Leicester venía con ese envión anímico después de Sí ser derrotado por el Sevilla En la UEFA Champions League Pero bueno en esta ocasión Trataría de ganarle Y este encuentro no hubo sorpresas El Arsenal le ganó 1-0 al Leicester Con un autogol De Leicester Algo que pues así podemos hablar del encuentro Que fue algo aburrido No tan llamativo Que solamente la diferencia la marcó en un autogol Y bueno El Leicester City se hunde un poco más Mientras que el Arsenal Ve más la luz de llegar a zonas europeas Algo que siempre ha tenido Desde hace 18 años Y parece ser que en esta ocasión Se le ve más difícil llegar a UEFA Champions League Como les digo Por ese golpe quizá que recibió En la Champions Pero tratarán de llegar A los primeros cuatro lugares Que siempre se ha caracterizado Este equipo inglés También jugó El Deportivo La Cruña Contra el Real Madrid Un encuentro Pues De tres puntos Para el Real Madrid Como les digo Tenía 75 puntos Después de La derrota Contra el Barcelona Y bueno En esta ocasión Deberían de ganar Este encuentro Para seguir Con este Con estos puntos Y no alejarse Por la lucha de la liga Y bueno El Madrid ganó 3 a 1 Al Deportivo Algo pues sumamente fácil Fue a domicilio El Deportivo No pudo Defenderse Y bueno El Madrid sabemos Con la gran 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 cantidad De jugadores que tiene Con gran nivel Bueno pues rápido Se Se ganó estos tres puntos También el Barcelona Jugó contra el Osasuna Un encuentro Pues Vapuleante Por parte del Barcelona Parece ser que no No existió otro equipo Más que el Barcelona Simplemente anotó Siete goles En casa Y bueno Los Osasuna Ninguno Siete a cero Fue el marcador final Algo que también Le sirve muchísimo Al Barcelona Ya que como les digo Es tan Tan disputada Esta liga Que bueno Hasta puede ganar El Barcelona Con diferencia de goles Sobre el Real Madrid Entonces por eso Que deben de anotar La máxima cantidad De goles Después de Ya no tener La Champions League Y bueno Ahorita Están en Veremos Si pueden ganar O no La liga Por ahorita Tienen 78 puntos Los dos Tanto el Real Madrid Como el Barcelona Como les digo Le falta un Encuentro Al Real Madrid Algo que Pues le viene bien ¿Por qué? Porque no se siente Con tanta presión Pero como les digo Debe de ganar Ese encuentro Para que siga En la cima De lo contrario Bueno pues el Barcelona Con diferencia de puntos Y ganando sus encuentros Finales Podría ser Que se lleve También la liga Siguiendo en la liga española También el Valencia Jugó contra la Real Sociedad Perdió 2 a 3 Contra la Real Sociedad Un encuentro Muy llamativo Con muchos goles Pero bueno Al final el Valencia Terminó perdiendo 3 a 2 Y también Volviendo a Inglaterra El Crystal Palace Perdió contra el Tottenham Un gol a 0 Algo que Como les digo Viene bien para el Tottenham Ya que le hace falta Otra vez Estar en Europa Y con estos 3 puntos También se aproxima A zonas de clasificación Para torneos En Europa Y este día También El día miércoles Como les había comentado Se llevará a cabo La final de la CONCACAF Liga de Campeones Entre Pachuca y Tigres Es el partido de vuelta El encuentro de ida Quedó 1 a 1 Y bueno Se ve muy 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 cerrada Esta final Si los dos Vienen de un Descalabro Por decirlo así En la En la liga Pero bueno Lo que les queda es Ganar este torneo A Pachuca Pues en estos momentos Está en liguilla Tigres no está Entonces Pues debe de Enfocarse un poquito Más Tigres En ganar la La liga En dado caso Que se le venga Complicando la clasificación Bueno con un Con un trofeo ya ganado En torneo internacional Le vendría bien Bueno Nos parece que vienen Muy muy parejos Ya que los jugadores De Pachuca Son Irving Lozano Con 8 goles Y Franco Jara Con 5 Por parte de Tigres Es Jürgen Damm Con 2 Y Quiñones También con 2 Goles Como podemos ver Aquí Irving Lozano Está bueno En otra En otra dimensión En cuanto a goles Marcados Ya que tiene 8 Y bueno Jürgen Damm Y Quiñones Solamente tienen 2 Ni sumando Los 2 jugadores Hacen La cuarta parte De los goles Que tiene Irving Lozano Y bueno Franco Jara También con 5 goles Algo que Pues lo hace Una delantera Muy temible De asistencias Franco Jara Es el que lidera El grupo Para Pachuca Y para Tigres Jürgen Damm Es el que lidera Con 2 asistencias Para gol Por parte de Tigres Los partidos Entre estos Equipos Los últimos 5 Encuentros Pachuca ganó 2 Derrotas Tuvo 2 También Y un empate Al igual que Monterrey Que ha ganado 2 Ha tenido 2 derrotas Y también un empate Entre ellos Entonces Es un partido Muy cerrado Tienen las posibilidades De que cualquiera Pueda ser campeón Yo me atrevo A decir Que va a ser muy cerrado Que inclusive Pueden llegar A tiempos extra O hasta penales No veo que A algún favorito ¿No? Se podría decir Que en plantel Tigres sea Superior a Pachuca Pero Como hemos visto En los últimos Encuentros Tigres no se ve En su plenitud Como hace 6 meses Y bueno Pachuca también Parece que algo Le pasó Entonces Se ve muy cerrada Inclusive como les digo Puede llegar a penales Y bueno Yo no tengo Ningún favorito Porque los dos Juegan muy bien Pero pues Esperemos que juegue el mejor Y que gane también El mejor Porque Siempre Se cuestiona De que Gana el que viene En mal momento O el que no tiene Buena Buen nivel Pero en esta ocasión Como les digo Vienen los dos A cierto punto bien Pachuca Quizá Mejor que Tigres Por la posición En la tabla En la liga mexicana Pero como les digo Ya en una final Es muy diferente Y bueno Van a llegar A matar O morir Ambos equipos Esperemos que Les vaya muy bien Y ya hablando De la liga MX Este fin de semana Se llevará a cabo La penúltima fecha De la liga Y bueno Van a haber partidos Pues llamativos Para ver Quien clasifica Ya nada más Para ver eso Algunos ya se hunden Como Morelia Quizá Ya esté Pues en la segunda división En algunos días Pero bueno Vamos a ver los encuentros Que es Veracruz Contra Monterrey Este viernes Ya para el día sábado Es Chiapas Contra Santos Morelia Contra Pumas Tigres Tijuana Un encuentro Muy llamativo Porque bueno Tijuana Va liderando La tabla Y Tigres Tratará de llegar A colarse Para estar en liguilla Algo que le va a resultar Un poco difícil Aunque estén en casa Pero después del desgaste Que tendrán este día En la final De Conca Champions Les será más difícil Ganarle a Tijuana Que viene muy bien Este para sumar Tres puntos Otro encuentro Y quizá es el más llamativo Es el de Guadalajara Contra el León En casa recibe El Guadalajara A La Fiera Un encuentro Que como les digo Debe de ganar Después de haber Sido derrotado Con Cruz Azul Pues debe de mínimo Empatar el Guadalajara Para estar entre los primeros Cuatro Como en estos momentos Lo está El otro encuentro Es Pachuca Contra Cruz Azul También parece ser Que Cruz Azul La va a Cruz Azulear Pero para De manera favorable Quizá Después de Ver ganado Contra Guadalajara El fin de semana pasado Pues debe de sumar Otros tres puntos Y otros tres puntos En la última jornada Solamente así Podría llegar a Liguilla Y un milagro Podría pasar Ya que Pachuca Como les digo También va a venir Un poco mermado Después de la final Un poco cansado Y quizá Cruz Azul Aproveche este Escenario Y por qué no Tratar de ganar Estos tres puntos Y posteriormente Ganarle a León Que eso le dará Pues nueve puntos Que sumados Llegaría a 23 Y con eso Podría llegar A meterse a Liguilla Algo que es De llamar la atención Y prácticamente Sería un milagro Para el Cruz Azul Otro encuentro Es el América Contra Atlas Se dice que En este encuentro La Volpe meterá A jóvenes de cantera O más jóvenes Contra Atlas ¿Por qué? Porque bueno Les va a dar descanso A los otros jugadores Y quiere también Debutar a otros tantos Ya que se le ha Criticado mucho A Ricardo La Volpe Su estilo de juego Que es muy defensivo Bueno pues Tratará de innovar En esta ocasión El otro encuentro Es Toluca Contra Querétaro Un encuentro pues Sumamente favorable Para Toluca Ya que está En los primeros puestos Y bueno Tratará de sumar más Para por qué no Llegar a los primeros puestos Bueno está en tercero Pero puede llegar A un primer lugar En dado caso De sumar seis puntos En los últimos dos partidos Y que Tijuana Pierda o empate Bueno pues puede llegar Al primer lugar Y el último encuentro Es el de Puebla Contra Necaxa Estos dos pues No tienen Que ganar Ni que perder Bueno solamente Puebla En la porcentual Si gana este encuentro Se aleja un poquito más De lo que es Morelia y Chiapas Pero bueno De ahí no hay Otra cosa Que llame la atención Entre estos dos Escuadras Y bueno las posiciones Son Tijuana Con 28 puntos Monterrey con 27 Toluca 26 Chivas 25 Santos 24 América 24 Atlas 23 Y Pachuca 20 Por el momento Estos ocho Estarían dentro De la liguilla Y se disputarían Los cuartos de final De la liga MX Y bueno que los favoritos Aquí simplemente Sería Tijuana Toluca Y Monterrey Para estar en los primeros Tres puestos Y bueno Sería lo Lo que hasta ahorita Estaría ya en el papel Pero como les digo Faltan dos Dos juegos Y bueno Todo se puede mover Y ya para finalizar Este fin de semana Se llevarán a cabo Encuentros llamativos En Europa El llamativo más Es el del Real Madrid Contra Valencia Este sábado Debe de ganar Como les digo Si el Real Madrid Quiere ser campeón Debe de ganar Los partidos que le restan De lo contrario Pues podría perder La liga También jugará El Leverkusen Contra el Schalke Esto es de la liga alemana Jugarán el día viernes Obviamente El Chicharito Tratará de Anotar un gol Contra el Schalke Algo que pues Ha tratado de hacer Y no No se le ha dado También en Italia Habrá novedades Habrá algo interesante Que es el Internacional de Milán Contra el Nápoles Un encuentro muy llamativo No van en los primeros lugares Bueno Hablando del Inter de Milán Pero bueno Esto Le ayudará Para ir Creando motivación Y por qué no Colarse para los Puestos de Champions En la siguiente temporada Y también el día Sábado Se termina con el clásico Inglaterra Bueno de Londres Mejor dicho Es el Tottenham Contra el Arsenal Un encuentro De suma importancia Para los dos equipos Muy importante Para el Arsenal Sumar estos tres puntos Ya que si suma Tres puntos Podría colarse Y entrar a zona De Champions League De lo contrario Bueno se hundiría Un poco más No tanto como Va a decir Que descienda Pero A los aficionados Que los tienen Acostumbrados A que siempre Estén en torneos Internacionales Y que en este año No clasifiquen Pues sería Un golpe muy fuerte Para los del Arsenal Mientras tanto El Tottenham Como les digo Si llega a ganar Su encuentro Pues se metería De lleno también A clasificaciones europeas Que ya tiene tiempo Que no están Dentro de estas competencias Bueno pues esto Ha sido todo Gracias por Habernos escuchado No sin antes agradecer A los chicos de producción Ya que sin ellos No se haría a cabo El programa Yo soy Gio Nos vemos la próxima semana Con más información De fútbol Así que hasta luego Y que Dios los bendiga Hola amigos De Radio Informativo Guamantla Soy el comunicólogo Giovanni Baez Y los invito a mi programa De fútbol y música Donde abordaremos Los temas más importantes Del fútbol Y de la música rock Así que no lo olviden Tenemos una cita Todos los miércoles De 4 a 5 de la tarde Aquí en Radio Informativo Guamantla Bye Gracias. 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 Gracias.